Sarko, no van a llegar brother, eso aquí para que van a venir, para que no tiene sentido que vengan acá No Sarko, eso solamente ven las películas, si vienen ellos, vienen los de la liga de la justicia también Que si Ñero, esos males van a llegar, la NASA, la Area 51, todos dijeron que iba a llegar Y también un viajero del tiempo en TikTok Ñero, eso mínimo es que hay por ahí un trancon alienígena Y hoy 24 llegan Ñero ¿Será que si lo agarró un trancon alienígena? Manny, que no van a llegar, primero llega mi ex Manny ¡Ay! ¡Píllelo, píllelo Ñero, píllelo! ¡Asómense! Manny, vamos a decirle a la gente, Manny, vamos a decirle a la gente ¿Cuál es que avisar a la gente Ñero? ¿Sabes qué? Vamos a darlo nosotros de primero, vamos, vamos Uy, Manny, pero ese man está como desnutrido, y el otro gordito Yo creo que este le quita la comida a aquel Manny, para que usted, todo bien, que yo le transfiero a usted por Neki, no me dejes morir Paga, paga usted, todo bien Manny Ese que te está pidiendo plata prestar, para pagarte por Neki, eso no te va a llegar Toda plata que te pidan prestar, y que te digan por transferencia, no llega papi ¡Está bien! Si, 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 sí, si, 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 si Ese que está ahí, se está haciendo el dormido, ¿sabe pa qué? Para no pagar papi Bueno, es que usted te va a llegar así, papi que está hoy Ah... Dice, hoy no fío, mañana sí, pero usted viene mañana y vuelve a leer el letrero. ¿Y qué pasa? Pues nunca le van a fiar, Ñero. Todo el válido es bien bacano, pero eso sí. Ojo, no consigan a mujer porque vea lo que les va a pasar. Déjeme salir con ellos y ya yo me devuelvo temprano. Que no, no vas a salir porque no quieres, no sales. No, la semana no ha salido. No, te adentras, no vas a salir. El truco ahí cuál es, Ñero. Si usted tiene mujer y quiere ir a verse con la mosita en la noche, usted le dice a la mujer, yo, mi amor, voy a ir a jugar un partidito a las 10 y tal. Y ahí va y peina la mosita y sano. Vamos, vamos. Bueno, oñeros, cuando ustedes vayan a entrar a una casa, tienen que tener cuidado con estos vasos. Se llaman vasos de aluminio. ¿Listo? Yo tengo tres doctorados y soy especialista. Méteme en las casas de los vecinos. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué por qué, miego? Ponle cuidado. Vea, esto es champú. Cabeza, cuando ustedes lo lavan, se echa. Pero no hay, Ñero. Vea, no hay. Entonces, ¿qué usted qué hace? Se echa agua y saca, Ñero. ¡Tan! Y listo, Ñero. Bueno, Ñero, ahora les voy a mostrar otra vuelta. ¿Listo? Voy a llamar a un amigo que quedamos en salir. ¿Aló? ¿Qué hace, Ñero? Ah, ya viene. Listo, listo, hágale, hágale. Todo bien. ¿Ya llegando? Bueno, bueno, bueno. Listo. Pero, él me dice que ya viene. Pero eso es mentira, Ñero. En realidad, ¿qué está pasando? Yo le coloqué una cámara allá en el cuarto a él. Pille. ¿Sí pillaron? Cuando sea así, que le digan. Ya voy llegando. Eso es pura mentira, Ñero. Bueno, Ñero, vea. Esto es jabón cremoso. ¿Qué va a hacer usted? Llega. Pa' la mano. ¿Sí? Y agüita y selada. No, Ñero, eso no es pa' eso. Bueno, Ñero, ya les explicamos mucho del mundo, pero ahora les vamos a mostrar cómo es la humanidad, cómo somos las personas. Ferley. Indisciplinada, bro. Carlos. Tenemos mucho talento, pero no explotamos. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Tapia. La envidia no nos deja progresar, porque todo el mundo quiere ser mejor que otro. Y por último, somos muy mentirosos, Ñero. A veces para encajar en otros lados, las personas dicen muchas mentiras y así no debe ser. Vamos y le mostramos otra cosa. No, no, el Área 51 y la NASA acá no son problema. Tienen que preocuparse por la DIAN. Sí. Amar, es que ustedes se preguntan, ¿cuánto van a pagar ustedes de impuestos nada por la NASA de espacial esa? Que cubre poco de plata, están endeudados con la DIANCHI. Claro, Ñero. Si acá los humanos pagamos después de 50 millones de pesos, ya está declarando, pa. Ustedes con esa nave, están endeudados. Pero si tienen buen contador, Ñero, la DIANCHI, le va bien, Ñero, porque usted... ¿Será que después de la evolución vamos a hacer verdes también? No, pues yo no sé, Ñero, pero es firme tener amigos alienígenas. Sí, ¿sabes? Y vamos a llevarnos para donde la cariñosa. ¡Vamos! ¿Qué se hicieron? ¡Ay, míralo allá donde van! Cierto, no aguantaron el voltaje, ¿vale? Bueno, ¿ya qué? ¡Mirad locas!